Oye, hay un momento muy fuerte de tu vida, donde cuando ya te haces más famoso y empiezas a hacer Vida TV y en fin, algunos de estos proyectos, donde te secuestran. Sí, ya fue en Vida TV. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Vida TV arranca en Canal 4. Desde el principio ese programa tenía estrella. Nos empezó a ir muy bien. Cada día el rating sumaba. Hubo una magia especial en el show. Creo que estaba muy bien producido, Alexis Núñez. Creo que supo, tenía en su cabeza muy clara la idea de lo que él quería hacer de ese show. Y su mejor decisión fue, hemos puesto Galilea y a mí. Porque Galilea y a mí, tenemos al día de hoy una química y un cariño y una forma de entendernos tan bonita, tan fácil, que creo que fue el éxito del programa. Porque la gente no veía el show por el contenido. Yo oí gente que me dice, no, yo llegaba todos los días de la escuela solamente para verlos a ustedes. Y le pregunto, oye, ¿y te acuerdas de qué secciones eran? No, no, yo quería verlos a ustedes dos y las pendejadas que hacían juntos. Porque eran muy divertidos. Ahí era el Colo Fox. El Colo Fox, porque habían concursos de canto, de modelos. O sea, te juro, era un programa que si lo analizas no tenía mayor contenido. Pero todo lo que poníamos lo hacíamos divertido. Y llegaba un invitado como tú y se la pasaba un poco. Me decía, güey, qué bien me la pasé, güey, quiero que volvamos. Entonces, un productor nos invita a Galilea y a mí a hacer una obra de teatro. Y yo iba saliendo de mi casa, en mi coche, a una primera lectura de la obra de teatro. Y me bajo a una librería, a una papelería, a engargolar mi libreto. Y ahí me agarran. Se acerca un tipo, me pone una pistola. Yo, yo soy muy cagado, güey. Yo como en las películas, yo levanto las manos y me digo, pendejo, el bajar las manos. Yo, pues, que si salen las películas, señor. Estoy actuando, estoy actuando. No, no, no. Yo digo, pues, ¿cómo aquí hace un asaltado? Pues, levanta las manos. Entonces, yo le meto, pendejo, baja las manos, cabrón. Dame. Se me quita todo y me meten a mi coche. Y ya me meten a mi mismo coche y empiezan a interrogarme, a preguntarme quién soy, cómo me llamo, bla, bla, todas las tarjetas, bla, bla. Y ese rollo, a insultarme, a amenazarme de que no haga nada. Y yo me acuerdo que me la pasé así, rezando, güey. ¿No te pegaron? No, no me pegaron porque no les di motivo. Y entonces yo me estoy rezando y contestando a sus preguntas. Yo no sé por qué se me ocurrió que no tenía que verlos y nunca los vi. Y ya me quedé así. Entonces me estuvieron dando vueltas. Luego me, ah, mi coche se quedó sin gasolina porque iba a pasar a echar gasolina. Y me pasaron ya a otro coche, pero en la cajuela. Y ya me estuvieron dando vueltas. ¿Cómo te sentiste en la cajuela? ¿No? ¿Te dio claustrofobia? No, mira, yo en el momento que me agarran, obviamente, tum, 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 te entra un nervio de, de, esto no está lindo, ¿no? Me meten, me empiezan a amenazar, me insultan, me preguntan. Y yo solamente, sí, señor, sí, me llamo, ajá, soy de Guatemala, sí, trabajo para Televisa, sí, señor, no, estoy soltero, no tengo familia, bla, bla. Contestaba todo, todo con la verdad. Pum, 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 pum. Y entonces, obviamente estaba yo muy tenso, pero yo dije, mira, esto seguramente me van a vaciar las tarjetas de débito y me van a soltar por ahí. Cuando me cambian de coche y me meten a la cajuela, ahí dije, estos se equivocaron. Andaban tras otro güey y me agarraron a mí. Madre santo. Ahí me entró un poco la preocupación. Y entonces ya me meten a la cajuela y me empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y de repente, Jordi, hubo un momento en que yo no sé por qué, por los ruidos que escuchaba y por el movimiento del auto, yo dije, estos cuates acaban de apagar el coche y lo van a empujar en un acantilado, en un barranco. No manches. Se lo juro, fue lo que pensé. Entonces yo dije, Dios mío, ¿y aquí de dónde me agarro? Y en eso se arranca el coche, según yo, sin que nadie lo hubiera encendido. Y dije, ahora sí, se acabó tu historia, güey. Yo dije, ahorita solamente yo así como que esperando el trancazo, ¿no? El tema es que, bueno, el trancazo no llegó, pero ahí sí fue cuando le dije a Dios, en tus manos encomiendo mi espíritu y que te ha pasado toda la película de tu vida. Ahí fue en ese momento. Empiezo yo a tocar el cofre y me dicen, cállate, pendejo. No, no, está bien. Solo quería saber que ustedes estuvieran ahí porque andan muy calladitos. Pero no, no, no. Tranquilo. Va. No, no, sí, ya. Habré estado, creo que en la cajuela, como unas dos o tres horas. Y luego ya me sacan. Ya me habían amarrado de aquí y de acá. ¿Ya estabas muy asustado? No, ahí estaba tranquilo. ¿Y no tenías ganas de ir al baño o nada? No, en ese momento no. Tenía ganas de ir a mi casa. Entonces yo estaba ahí amarrado, con una venda. Entonces me sacan del coche, pero no me podía parar. Llevaba como cuatro horas. Entonces ahí fue cuando sí los vimos violentos y me insultaban. Párate, pendejo, camina. Yo no puedo ir. Y me meten a una casa. Ahí fue cuando dije, esto ya es secuestro. No, express. ¿No veías nada? No lo veía nada. Bueno, veía un poquito como que el piso. Y entonces veía que era como una casa en obra gris. No tenía pisos y ese tipo de cosas, ¿no? Me suben a un segundo piso. Había un poco de calor. Yo creo que habrá sido como zona Cuernavaca. Porque había un poquito de calor o por esos rumbos. Y entonces me acuerdo que ya me ponen en un catre. Y ahí me dejan. Y entonces ya llegan dos tipos a decirme, ok, tranquilo, cabrón. No hagas ninguna tontería. Todavía conmigo. Yo vendado. No hagas ninguna tontería. Hoy pasa la noche aquí con nosotros. O sea, ya estás con nosotros. Estamos armados. Y si es una tontería, te matamos. Y yo, tranquilo, tranquilo. No voy a hacer nada. Yo solamente quiero que me suelten. Porque no creo que vayan a conseguir mayor negocio conmigo. Y ya. Pero ahí estabas ya muerto de miedo. No, ahí estaba yo tranquilo. Habías rezado ya en ese momento. Ya me había echado como 40 rosarios, güey. En todo el trayecto del caminito. Pero no estabas en pánico. Te voy a decir por qué no. Porque yo en mi mente dije. Estos ya se dieron cuenta que no soy lo que buscaban. Y posiblemente me van a soltar. Porque aparte no era una persona con la cual pudieran negociar mucho, güey. Entonces yo digo, me vieron por la apariencia. Te crees rico y un bonito coche. Pues no sé. El tema, güey, es que estando yo ya se ha desamarrado. De las de acá. ¿No? Y con los ojos vendados. Se ponen conmigo a platicar los secuestradores. Los que me cuidan. ¿No se había dado cuenta que eras el de la tele? Sí. Como empezaba Vida TV en Canal 8. En Canal 4, perdón. No tenía mucha audiencia. Pues decían. ¿Tú no eres el que anuncia los jarritos? Sí. Ah, claro, güey. Es el de la tele. No, ya sabes, ¿no? Entonces sí me reconocían. Pero obviamente no era así como que Héctor Sandartí, el famoso de la televisión. Sabían que era un güey que salía en la tele. Punto. El asunto es que uno de los dos platicaba mucho conmigo y me sacaba una conversación como muy inteligente y se vio un cuate culto. Entonces yo dije, mira, me conviene, como esto no sé cuánto vaya a durar ni cómo vaya a terminar, me conviene tener por lo menos un aliado. ¿Pero qué te decía? O sea, esa plática inteligente, ¿qué era? Oye, entonces eres de Guatemala, sí. Yo estuve en Guatemala. Me tocó trabajar. Entonces me dijo, es que lo que pasa es que yo fui del ejército. Fui agente antisecuestro del ejército. Entonces me dijo, yo... Antisecuestro. Exacto. Y ahora se la adoro. Se cambió de manto. Entonces me dijo, me tocó ir a Guatemala. Entonces la forma de hablar y lo que me decía, se veía que era una persona educada, que si era cierto lo que me decía, y me dio confianza. Entonces le dije, oye, una pregunta. No quiero que me digas tu nombre, pero me gustaría referirme a ti de alguna manera. ¿Cómo quieres que te llame? Ponme el nombre que quieras. ¿Charlie? Va. Entonces era Charlie. Y el otro, que hablaba menos, le pusimos el compadre. Bueno, yo le puse el compadre, porque entonces ellos se hablaban de compadres. Entonces ya con el Charlie y el compadre platiqué horas. A mí me meten a la casa a las 7 de la noche, porque estaba puesta una estación de radio y yo escuchaba a la hora. Me meten a las 7 de la noche y entonces de las 7 a las 12 platicamos, Jordi, de todo, de la vida, de la familia, de Dios, de la carrera. No, no, no. Tuve una plática que te hubiera gustado tenerla aquí. ¿No? ¿Todavía no estabas en paranoia? No, no, no. Ahí me empecé a tranquilizar. Y entonces me dice Charlie, ¿sabes qué, Héctor? Si nos equivocamos contigo, en el sentido de que no era el negocio para nosotros. Por lo que me dices, ya me di cuenta de que si eres guatemalteco, de que no tienes familia, y la verdad, no vamos a poder negociar mucho contigo. Pero eso lo va a decidir mi jefe, no yo. Hoy pasas aquí la noche, tú tranquilo, güey, sigue como estás. Estás poca madre, me caíste muy bien, sé que no vas a hacer ninguna tontería, solamente relájate, güey, y mañana te soltamos. Va, cuando me dijo eso, yo dije, chingón. ¿No? ¿Ya? Entonces yo empiezo. ¿Tenían dónde comer? Me dieron una sopa de estas instantáneas al día siguiente. Ese día no comí nada, más que un holz, porque tenía la boca reseca. ¿Ellos te la dieron? Ellos me la dieron, sí. El tema es que entonces yo estaba, te digo, estaba muy incómodo. Te le digo, oye, Charlie, un favor. Ya sabes, ya te diste cuenta de que no me quiero escapar. ¿Me podrían amarrar por delante? Es que todo el peso me está cayendo en el hombro, y ya me duele. Va, me desamarran, me amarran por delante. Y esto ya estaba así. Y se nos platican, al ratito. Oye, Charlie, otro favor. ¿Tendrás una almohada? Ah, no, le digo, ¿me podías aflojar un poco la venda de los ojos? Porque traigo pupilentes y se me están clavando. Ok. ¿Me quitan la venda, güey? Ah, porque aparte me dice, a ver, no los vayas a ver, cabrón. Claro que no los voy a ver. No me interesa verlos. Simplemente quiero estar cómodo. Si esto va para largo, quiero estar cómodo. Va, me quitan la venda, me ponen otra más, más grande, pero más floja. Y ya. Y al ratito, oye, Charlie. No manches. Le digo, oye, Charlie, ¿no tendrás una almohada, güey? Porque mira, ve cómo estoy. Hay hoteles que yo no he pedido nada de eso. O sea. Y digo, bueno, este cabrón, cabrón, no es hotel, güey. Le digo, yo lo sé, Charlie, pero ustedes lo que quieren es que esté cómodo. No estoy cómodo, que necesito ponme algo ahí, güey, para recostar la cabeza. Ya, agarran unas jergas, güey, hacen una bolita y me hacen mi almohada. No hay una almohada a soñar, ¿eh, porra? Entonces ya. El tema es que platique y platique chingón, güey. Bueno, con Charlie. El compadre hablaba muy poco. El tema es que, como eso de las 12, yo imagino que estos dos les dio sueño o hueva. Y entonces me dice, ¿sabes qué, Héctor? Pues mira, te vamos a dejar, tú tranquilo, Héctor. Ya sabemos quién eres. Tú tranquilo, relájate y mañana te soltamos. Vale, ok. Jordi, se fueron, no sé si a otro lugar, me imagino que no me dejaron solo, pero bueno, se cortó la comunicación. Y de repente dije yo, a ver, Sandarty, ya estás aquí, güey. Obviamente no voy a hacer el más mínimo intento por escaparme. No me interesa. ¿Por qué? Porque me van a soltar, güey. Y no van a negociar nada. ¿Qué hago? Pues duérmete. ¿Sí te pusiste a dormir fácil? Jordi, el sueño más profundo que he tenido en años, güey. Yo dormí de las 12 a las 7 y media de la mañana. Profundamente dormido. Como si hubiera estado en un hotel. A las 7 y media me desperto solito y escucho los ronquidos de mis... El compadre de Charly. Exactamente. Y yo, qué bueno, para cuidarme sobre estos canijos. Jetones los dos, güey. Ahí sí me entró la idea de decir, ¿y si me escapo, güey? Pero dije, no, a ver, Sandarty, eso pasa en las películas, güey. No soy ni hábil, ni temeraria, ni nada. Capaz que se despiertan y me pegan un plomazo, güey. ¿Qué necesidad si ya me dijeron que me van a soltar? Y entonces me dice, a ver, Héctor, ya habló mi jefe. Viene a la una a hablar contigo para negociar tu libertad, ¿ok? Este, güey, sé cómo eres. Responde a la verdad todo lo que te pregunte. Y aguas, es un cuate muy agresivo. Así que, ¿tú cómo eres así? Chingón, va. Ay, cabrón, qué nervio. Y llega el jefe a la una. Me dicen, ya llegó. Ok, perfecto. Entonces llega el jefe. Yo creo que yo estaba acostado y se me sentó aquí. Y me agarró el hombro así con fuerza. Y con los box así como, 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 ¿cómo se dice? Tapándose. Tapándose, como como un pañuelo para no reconocer la voz, no sé. Y empiezo otra vez a amenazarme y a insultarme. Jordi, en mi cabeza yo decía, es su libreto, güey. Este cuate no me conoce y no me odia. Es lo que quiere, es dinero. Me mienta la madre porque es su libreto. Es como estos cuates, los call centers, que ya te dicen toda la parafernalia, ¿no? Así todo el textito ya prendido. Yo nunca me senté agredido por el secuestrador. Porque dije, es su libreto. Es su personaje. De malo. Pero es su personaje. Y yo, sí, señor. De Guatemala. Sí, señor. En Televisa. Sí, señor. Soltero. No, no tengo todas las preguntas. Una, otra. Su dirección. Ta, ta, ta. Su teléfono. Ta, ta, ta. Y entonces fue cuando agarra el teléfono mío y dice, ¿quién es Dalila Polanco? Una amiga. ¿Le podemos marcar? Sí, pero es igual que yo. Actriz, incipiente y sin dinero. ¿Cree que pueda juntar algo? Pues mire, somos un gremio pobre. Pues póngale que 20 mil pesos echándole ganas. Y fue cuando le marcan a Dalila. ¿Te sabes esa historia? No. Dalila estaba casada con señor Catalán. Eso sí que no sé. Estaban en su casa ese viernes. Fue un viernes. Un sábado, perdón. Y entonces marcan por teléfono a Dalila. ¿Dalila Polanco? Sí, ¿quién? Queremos a Héctor Sánchez Puerta. Ay, Pepi, no lo haces pendejo. Ya cállate. Si no, toma el teléfono. Y colgó. No. Les colgó el teléfono. Entonces el secuestrador dijo, no, güey, este pobre ni su mejor amiga lo quiere. Ni su mejor amiga responde por él. Libérenlo. Dalila no lo sabía en ese momento, pero me salvó la vida. Porque no creó un vínculo de negociación. Cerró la única posibilidad de negociación que tenían ellos. Y dijeron, este cuate nos sale más caro tenerlo que soltarlo. Suéltenlo. ¡Guau! Al otro día. A la una. Me soltaron el domingo a la una. ¿Y a dónde te dejaron? Yo creo que en Ciudad Neza. Sí. En Ciudad Neza. Ahí me dejaron. ¿Con los ojos tapados? Con los ojos tapados. ¿Y amarrado? No. No, no. Esto fue muy lindo, güey. Llega el día de la liberación. El domingo a la una. Entonces llega el compadre. No, Charlie. Llega el compadre y me dice, Héctor, ya van a venir por usted. Están ya cerca. Lo voy a ayudar a levantarse y a ponerse los zapatos. Entonces me ayuda a levantarme, a ponerme los zapatos. Me pongo de pie y cuando me pongo de pie, me agarra la mano, Jordi, y me mete un billete de 100 pesos. Y me dice, esto es para tu taxi. Porque te van a dejar tirado saber hasta dónde, ¿sí? Y obviamente, pues, no traía nada. Me habían quitado todo. Te damos esto para tu taxi. Pero guárdatelo bien, me dice. Porque si te lo encuentran, te lo van a quitar. Y yo, pues, me lo metí en los calzones, güey. Ahí, junto a aquellos. Cuando el compadre hace eso, güey, te juro que me dan ganas de abrazarlo. Le dije, gracias, compadre. O sea, el ver ese rasgo de humanidad en una situación como esta. Yo, Jordi, aprendí. Porque aparte se lo dije a mis secuestradores. Yo a ustedes no los juzgo. Nunca los juzgué. Nunca les menté la madre. Nunca les recriminé por lo que estaban haciendo conmigo y o a lo que se dedicaban. Porque para mí no es gente mala, es gente equivocada. Es gente que no sabe lo que hace. Es gente que, obviamente, pues, decía. Es que igual si yo hubiera tenido la historia que tuvieron ellos, hubiera estado haciendo exactamente lo mismo que están haciendo ellos. No sé. No puedo juzgarlos. Pero a mí, Jordi, me trataron con una humanidad y con un respeto y una decencia que, la verdad, se los agradezco de todo corazón. Y creo que mucho tuvo que ver mi forma de ser. ¡Guau! Que nunca me les puse al brinco. Nunca intenté hacer una tontería. Y la verdad, si lo vemos fríamente, me fue muy bien. Perdí algo de dinero, lo que me quitaron de las tarjetas. Pero creo que perdieron más ellos porque ya luego me explicaron que los que me cuidan, los... Hay tres equipos en un secuestro. El equipo de asalto, el equipo de cuidar a la persona y el equipo de negociación. Los de asalto son los más agresivos. Son los que están armados. Son los que te sueltan con plomazos y te portas mal. Los que te cuidan, su trabajo es tenerte tranquilo y que no alarmes de pedo. Y el negociador es el jefe, el que habla con la familia. Este... Y yo con los tres la libré. O sea, no pasó de un insulto. No me hicieron absolutamente nada. Cuando yo luego hablé con el agente de antisecuestros que me asesoró a mí y a Dalila después del secuestro, me dijo, Héctor, si hubiese un manual de secuestrado, estaría todo lo que tú acabas de hacer. ¡Guau! ¡Qué interesante! Por eso digo, aunque yo no platico mucho esta historia porque no es nada linda, a veces me preguntan y la comparto porque, a fin de cuentas, Jordi, todos somos secuestrables. Claro, ya puede ayudar. Exacto. Si en algo puede ayudar mi experiencia, pues bienvenido sea. ¡Guau! Oye, ¿no te quedó después una paranoia o miedo? Eso fue lo mejor, Jordi Rosado. ¿Qué? Eso fue lo mejor. ¿No te quedó nada? Bueno, es que yo era nuevo. Nunca me había secuestrado antes. Entonces, obviamente, me habla el agente de antisecuestros y me explica... Porque aparte el cuate se sabía perfecto. Me dijo, Héctor, te dijeron esto, 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 para que hicieras esto, esto. Y yo dije, sí. Ok, no vas a dar nada más ningún dinero. No vas a dejar que te extorsionen. Y lo único que vas a hacer es que esa llamada que quedaron ellos de enhacerte, la vamos a contestar nosotros. ¿A qué hora de llamarte después? Cuando ellos me sueltan, es que aparte el cuate me dijo, a ver, como no lograron ganar nada contigo en el secuestro, ellos van a tratar de recuperar dinero. ¿Cómo lo recuperan? Basados en tu miedo. Tú hoy tienes miedo de represalias, porque aparte tienen llave de tu casa e información de toda tu vida. Entonces, usan eso para amenazarte y decirte, como ya sabemos todo esto, Héctor, y no ganamos nada, sino que perdimos. Porque tú hay que pagarle al equipo... Ay, lo que te iba a decir, el equipo de cuidado se les paga. Haya o no pago. O sea, ellos se contratan por... Yo lo cuido. Para mí me pagas mis 20 mil o 50 mil pesos, ¿no? El tema es que van a querer te extorsionar y sacarte dinero. No les vas a dar un peso. Yo, güey, es que ya quedé con ellos. Y yo soy un hombre de palabra. Quedé de darles mis ahorros que tenía en ese momento. Porque no quiero que me molesten. No, todo lo contrario. Si les das dinero, te conviertes en su caja chica. Y como ya saben, uno, que tienes miedo. Dos, que no has sido asesorado. Y tres, tienes dinero. No te van a dejar nunca de chingar. Y te van a seguir sacando dinero. Héctor, no vas a dar un peso. Y la llamada que te van a hacer el próximo lunes, la contestamos nosotros. No estoy en tus manos. Estoy en manos de Dios. Va. Esa llamada nunca llegó. Conocaron equipos, grabadoras. Nos dieron las, no sé, 12, una de la... La llamada iba a ser a las 8 de la noche. Como eso de las 12, dice la gente, ya no te van a llamar. Porque esta gente ya sabe que está siendo asesorada. Estos grupos se comunican entre ellos. Y por alguna razón, ellos ya saben que tú estás siendo asesorado. Hoy Héctor es la persona menos secuestrable del mundo. Porque para ellos fuiste un fracaso. Y no lo van a volver a repetir. Tranquilo. ¿Qué te recomiendo? Cambia las chapas de tu casa. Nada más. Y cambia el número telefónico. Por cualquier cosa de que se les ocurra molestarte por alguna pendejada. Guau. Ok. ¿Y sabes qué dice Jordi? Cambie la chapa de la casa. Cambie el número telefónico. Y seguí viviendo en el mismo departamento. Y con la misma gente. Sí, al principio te entra un como... A todo el mundo le ves cara de Charlie, ¿no? Pero no, ¿eh? Yo creo que a mí la poca o mucha paranoia que me ha dado me duró tres días. Cuando te dejan. Cuando te dejan en el terreno este o donde te dejaron. ¿Cómo? ¿Quién te encuentra? ¿O cómo le haces? ¿O cómo? Es que es una historia larga, ¿eh? Que por cierto, este secuestro yo lo platico completito en un canal como este que yo hice en YouTube. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Se llama Algo Bueno Que Decir. Conecto San D'Arti. Y ahí lo platico como una hora y media solamente hablando del secuestro. Y te lo platico rapidísimo. Claro. Me sueltan como a las dos y media, tres de la mañana. Guau. De esa noche de domingo. En un lugar sin nadie, en unas calles vacías o en un lugar no muy lindo. Yo dije, no, no, no. Aquí lo que no me quitaron, estos me lo van a quitar alguien, ¿no? Este, no había nadie a quien recurrir, güey. No pasaban coches, pasaba un perro nada más. Estaba lloviendo, ¿no? El cuadro era como de película. Te daban 100 pesos de taxi. Y yo con mis 100 pesos que no podía usar porque no pasaban taxis. Eran calles de un barrio. En eso llega una combi con una familia. Pepe, 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 pepe. Venían de una boda, güey. ¿Cómo que era eso? La única opción que había de que alguien llegara a las tres de la mañana a su casa. En ese momento era una familia que venían de una boda. Pepe, 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 pepe. Y me les acerco. Le digo, hola, perdón, ¿les puedo pedir un favor? ¿Me podrían dar una tarjeta, prestar una tarjeta de teléfono para llamar a mis amigos? Es que me secuestraron y me acaban de soltar. No les voy a hacer nada malo. Entonces, ya se acabó la fiesta. Ah, sí, claro, ok. Y entonces ya me sacan la tarjeta telefónica del teléfono, estos te acuerdas, ¿no? Ah, sí. Y ya... Los de la ATEL. Llamo a mis amigos, llamo a Dalila, todo este rollo, y ya van por mí. Y cuando estoy esperando que vayan por mí, porque aparte... ¿En esa calle te quedas? ¿Perdón? ¿Te quedas en la calle? No, me invitan a pasar, porque aparte estaba lloviendo. Entonces me dicen, oye, pues no quiere pasar, y sí, gracias, ¿no? Entonces ya me invitan a la casa, una familia muy linda, súper lindos. Entonces me pasan a la calle, y cuando estábamos en la sala, esperando a que llegaran mis amigos, uno nos dice, usted es el que sale en la tele, ¿verdad? Digo, sí, 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 soy yo. Claro, el que sale está con la chica esta de la Galilea. ¡Ándale, nace! En ese momento, llegan mis amigos a... Sí, por ti. Por mí, y cuando llegan, me ven a mí con la familia sacándome fotos. Porque me pidieron fotos. Claro. Así que, si la familia está viendo este video, por favor, mándenme las fotos. Me gustaría ver la cara que tenía después de 34 horas de secuestro. Y tus amigos llegan y dicen, como, este güey está muy bien. No, no sé, obviamente les dije, estoy bien, vengan por mí, ya les platicaré. Entonces decían, güey, es totalmente inusual ver este cuadro que estamos viendo ahorita, güey. Sí, claro, después de un secuestro, ¿no? Digo, no me pidió foto Charlie, pues porque no me quería quitar la venda. Claro. Si no, hasta Charlie me la pide. No, no, imagínate que me voy a tomar la foto así con la venda y todo. Y así ha borrado, está horrible, ¿no? Oye, gracias, gracias por la confianza, amigo, muchas gracias.